Antes que nada, buenos días. Damos la gracia a todos los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. El motivo de esta conferencia de prensa que convocamos los ciudadanos y convives unidos en contra de las injusticias de la agencia de Santa Rosa Panzacola, pues la finalidad es hacerle un llamado al gobierno del estado y a la fiscalía general del estado de Oaxaca que atienda a nuestra problemática. Desde hace ya prácticamente un mes hemos sufrido una problemática en Santa Rosa Panzacola que es la toma de un sitio de mototaxis que es lo que es por el sindicato Catempo. Entonces desde meses pasados también se ha aumentado el tema del índice de la violencia en esta parte de Santa Rosa. Incluso se ha llegado a escuchar por parte de los mismos ciudadanos que tienen un pequeño negocio ahí cerca de las colonias aledañas de Santa Rosa que han sido víctimas de cobro de piso. Han sido víctimas de cobro de piso. Entonces también se dio una imposición al aumento del pasaje por parte de ese sindicato a todos los agremiados, a sus mismos sindicatos, de aumentar el pasaje. Ya hay el costo muy excesivo, el mínimo es 8 pesos, el máximo hay de 15 hasta 20 pesos según los lugares donde están yendo. Cuando se mueve no ha autorizado ningún alta al pasaje. Entonces por eso fue el motivo de la organización. El día de hoy nos encontramos acá el presidente de la colonia Eladio, el presidente de la colonia, la presidenta de la colonia 10 de abril, la presidenta de Lomas de San Jacinto, sector 8, del sector 1, del sector 7, de la colonia del Maestro. Y también el presidente de la colonia Loma Bonita no pudo venir porque el pasado 1 de junio fue agredido por este mismo sindicato en el sitio que se encuentra en la bodega gorda de Santa Rosa. Entonces ahorita está en condiciones delicadas debido a las agresiones que sufrió, agresiones físicas que sufrió él y otros compañeros. Y es por eso que estamos el día de hoy aquí exhortando al gobierno que atienda esa problemática. Nosotros no somos generadores de violencia, nosotros no estamos aquí cubriendo intereses de algunas personas y nosotros estamos aquí puros ciudadanos en representación de los presidentes de Pumviva, en representación de sus ciudadanos. Para ello le vamos a dar lectura al documento que le vamos a entregar el día de hoy al gobierno del Estado. Gracias. 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 Gracias.